Puedo vivir en la bella noche, un llanto desesperado, pero no siento un poder, siento un llanto, siento un llanto, pero no siento un llanto, siento un llanto, siento un llanto, y siento un llanto, pienso es mi bella, pienso es mi bella, no siento un llanto, pero nos siento un llanto, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!